Andale pues, aquí andamos nuevamente Aquí con mi compa Camilo Echándome la mano con los guitarrazos Aquí una canción que acabo de componer A un ser que todavía no está con nosotros Y que lo espero con ansias Los saludos a un buen amigo Juan Telles Como siempre Esperándoles guste Andale pues, es algo que voy a decir Ahora me encuentro contento Y nadie sabe por qué Estoy esperando a alguien Que cuidara mi vejez Lo espero de noche y día Y hasta por amanecer Solo cuento ya los días De los que hayan transcurrido Nomás de acordarme de eso Me pegan de escalofríos Porque me dejo tal el tiempo No crean que es fácil a mí Aunque antes ya había sentido Todas esas emociones Pero no tenía tiempo Para componer canciones Porque lo que hoy escribo Va a contagiar corazones Solo faltan ocho meses Pa' poder conocerlo Jesús, hermano, eres su hombre Prometido a Dios del cielo Sabes que lo anhelo mucho Y que lo estás protegiendo Estoy esperando a alguien Que cuidara mi vejez Lo espero de día y de noche Y hasta por amanecer Yo sé que lo cuidas mucho Porque es Jesús, hermano, eres Amén